Ya estoy grabando eso, ya estoy grabando Su mejor pose, por favor ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Suéltelo! 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 No, 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 estamos grabando Tenemos derecho a grabar Tenemos derecho a grabar Estamos en la casa Estamos en la casa, señor policía Estamos en la casa Estamos en la casa ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, listo, listo Podemos grabar Vea Vea el abuso policial allá La pobre muchacha Ella es una menor de A Es una menor de edad Chimba, agradecido con mi policía Para protegernos Para protegernos, eso es Vea, aquí está la policía en su mejor pose Vea la policía Vea eso Vea el abuso policial Vea Miren cómo se lo están llevando Él está defendiendo a su hija Está defendiendo a la hija La llevan casi desnuda Abusivos Estoy en mi casa Estamos en la casa Estamos en la casa Estamos en la casa Tenemos derecho a grabar Deja a don Nicolás Él está defendiendo a la hija Está defendiendo a la hija Listo, listo Miren, él es el papá De la muchacha que estaban llevando a rastras Casi desnuda Miren, él es el papá Sigue Miren, él es el papá Gracias.